No puedo localizar al segundo sacerdote del infierno. A tu localizador celestial le falta una pieza. Necesitamos un recambio. He completado el rediseño del multilanzador. El escupellamas está a la espera de tu aprobación. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. ¡Suscríbete al canal! 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 El portal está activado y a la espera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Eso no te pertenece. No puedes matar a los sacerdotes. Conoces la ley. A pesar de sus transgresiones contra la Alianza, tienen sangre de centinela. Interfieres con designio que no alcanzas a imaginar. Está escrito. Ha llegado su hora de hacer penitencia. Si continúas, la ira de los cielos caerá sobre ti. Solo eres un hombre. Su salvación ya no está en tus manos. Aين se atrecen? Un hombre. Un hombre. Un hombre. Un hombre. ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes emplear esta batería centinela para dar más energía a la nave? Hay varios módulos que no se están usando. Si encuentras más baterías podrás utilizar todas las funciones del puesto de mando. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Hay un núcleo de energía centinela cerca. Puedes usarlo para activar el mega y abrirte paso. Vamos a hacer un buen paso. Puedes disparar el arte. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!